Capea, capea, capea la grasa que tengo yo. Capea, capea, capea la grasa que traje yo. Jalas me rebotan, bombas no me explotan. El determinador delante me insere una chota. Tien como un enano, gracias un marciano. Porque cuando canto todos comen de mi mano. Los guillao de guayas para mí son soldaditos. Ponte pa' lo tuyo, yo doy pa' lo mío. Ya lo suyo es mío y lo mío es del divino. Capea, capea, capea la grasa que tengo yo. Capea, capea, capea la grasa que traje yo. Andamos con los billetes y el feeling. Controlando el sistema, por eso es que estamos chilling. Ando con lo mío, yo no forzo. Ser el legendario dentro y fuera del negocio. Capea, capea la grasa que estamos like go. Esta noche nos robamos paletipas y el show. Ponte el coke que bajamos con todo. La vaina directa desde el callejón. Capea, capea la grasa que venimos like go. Esta noche nos robamos paletipas y el show. Ponte el coke que venimos con todo. Una vaina directa desde el callejón. Dínín, o oh, pá, pá, pá O oh, pá, pá.